Después de que seguimos toda la mancetita, que estuvimos regando tus plantas. ¡Deja ya esta! ¡Deja esta hija de su putísima madre ya! ¡Por lo que más quieras! ¡Vente! ¡Vente! ¡Nosotros no te pagamos renta! Aquí todo el mundo paga renta. ¡Vente! 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 ¡Pues por eso! ¡Vente! ¡Ya vente! ¡Vente! ¿No eran iguales? ¿Qué chico esta señora? ¿Quiere hay un menón? No, chico. No, chico. Yo confía con él. ¿Decide usted el editor? ¡Ah!